Tenemos ya a César Alvarado con nosotros. César, hemos visto cómo se han incrementado los problemas de delincuencia de un 46% en el último año en Valencia y hemos visto en Marbella, en esa discoteca, cómo hay comportamientos de violencia que nunca se habían visto en España. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la solución? Sí, a ver, se han visto otra cosa que se hiciera en público. Hablamos de Marbella, pero yo que soy del Campo Giraltar, aquello de los narcos y tal, está a la orden del día y no se mete tanta defensa, por así decirlo, por parte de políticos y demás. Luego, el tema de la inmigración ilegal es que es un hecho, o sea, estamos hablando de los números, el dato mata el relato. Decías antes de la censura, ¿por qué quieren censurar a los policías, en este caso yo como portavoz sindical, Samuel Policía de la 21? Porque nosotros hablamos de la realidad existente. Cogemos los números, los analizamos y aparte de la realidad que vemos, el político te quiere vender que no hay inseguridad, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema de inseguridad o de bandas latinas, pero te están sacando operaciones contra bandas latinas semana sí, semana también. No se trata de ser ni racista ni xenófobo, si es que los hechos son los hechos, los números son los números. Si aumenta la inmigración ilegal y aumentan los delitos, sobre todo de índole sexual o lesiones, robos y demás, y resulta que los detenidos son la mayoría o en un porcentaje mayor inmigrantes ilegales, ahí está el problema. Tú si quieres cuidar un jardín, tienes que arrancar las malas hierbas, no hay más. Tienes que buscar la raíz del problema y cortarla de raíz si quieres seguir. Si no, lo demás es vender humo, vender progresismo y vender mentiras para que la gente se sienta segura en un lugar que sabes que no se va a sentir segura, porque la realidad en la calle es otra. ¿Por qué crees, César, que desde los gobiernos insiste en tratar de evitar mencionar que el agresor es un inmigrante ilegal o que sea? En el caso de Marbella, por ejemplo, creo que era un tunecino con nacionalidad holandesa, pero de origen tunecino. Prácticamente en el caso de Valencia estamos hablando de bandas de magrebíes, pero sin embargo muchos medios de comunicación esconden la nacionalidad y desde el gobierno se dice no, 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 que eso genera racismo y xenofobia, etc. Sí, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Se esconde el origen, pero se dice no, es nacionalidad española y resulta que es Mohamed, no sé qué, tal. Yo llego a un momento que yo ya no llego a entenderlo, porque en un primer momento puede ser para quedar progresista, para quedar bien, no lo sé, pero llega un punto que cuando ya afecta a la seguridad de los ciudadanos, a la vida de los ciudadanos, a la integridad sexual de nuestras hijas, de nuestras hermanas, yo ya no entiendo este afán, hay una doctrina o una dictadura, una ideología de querer quedar todo súper bien para que no te manches, que es que ya no se llega a ni, yo es que llega un momento que no lo llego a ni entender, si lo señalas es que eres racista, llega un punto que no, de verdad, no lo comprendo, no sé qué buscan con esto. Una noticia judicial que creo que les afecta, el Supremo ha resuelto eliminar el requisito de altura mínima para que las mujeres ingresen en la Policía Nacional. Dicen que esa altura mínima, ese requisito, resultaba discriminatorio. ¿A usted qué le parece? A ver, yo mi opinión personal me la voy a guardar un poco, porque tampoco quiero que se me echen encima, pero voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de igualdad, pero a la hora de las pruebas físicas, las pruebas físicas son distintas y habrá gente que me vendrá a decir, no, pero es que las mujeres biológicamente, lo que quieras, pero es que resulta, me voy a inventar los números porque no sé exactamente las notas, resulta que para sacar un punto en la carrera de mil metros un hombre necesita, me lo voy a inventar, 3 minutos 50 segundos, la mujer necesita 4 minutos 10. ¿Qué estoy diciendo con esto? Resulta que el hombre con 4 minutos no es apto para ser policía, pero la mujer con 4 minutos 10 sí. Esto al final no deja de ser igualdad de resultados en lugar de igualdad de oportunidades. Yo creo que hay que poner un límite en todo, en todo, para determinados puestos, sino que me faciliten a mí ser astronauta. No lo sé, es que esto es un tema muy complicado, que por aquí me van a sacar muchas cosas de contexto, pero creo que es para hablar largo y tendido, y no estoy en contra ni muchísimo menos, de que la mujer se da al cuerpo. Gracias a Dios, la mayoría de las que conozco son más profesionales incluso que yo y que cualquiera, pero creo que hay que poner unos requisitos, tanto para los hombres también, para todos. La altura no debería ser de mujeres o hombres, debería ser igualitaria, pero es un tema que me va a salir, yo sé por dónde me va a salir esto, pero bueno, creo que más o menos se me entiende. Se lo entiende perfectamente, porque es que el delincuente no entiende de género del policía, y si corre más, pues ha corrido más, y si correr es indispensable para ser policía, pues la prueba tiene que ser la que sea, y si no es indispensable porque hay otro trabajo de policía que es más intelectual o más de análisis, pues entonces será que la prueba física no es indispensable, pero no será indispensable para hombres ni tampoco para mujeres. Creo que eso sería lo razonable. Efectivamente, como para hombres como hombres, como para mujeres, como pasa con los bomberos, como todos. Si hay unas pruebas físicas, yo no soy capaz de pasarla, por muy hombre que sea, pues ya está en lo que hay, y yo tendré que preparar más, entrenar más, o haber nacido con otra biología, ¿qué vamos a hacerle? Pero el querer buscar resultados discriminando, yo lo veo perjudicial a largo plazo. Al final, quien va a perjudicar es al ciudadano y al resto de compañeros, porque es una discriminación. Como digo, resulta que una policía sin altura X puede y un hombre no. Bueno, o sea, hay puntos ya que yo ya no comprendo a dónde vamos. Está clarísimo. Don César Alvarado, muchísimas gracias. Es un placer. Nada, a vosotros.